Un destacado alumno, después de ahí fue a estudiar Economía Harvard, siguió su carrera en la CEPAM, después del 97 Nicolás fue un destacado director por el ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional representando la CIA de Chile, después de eso fue Ministro de Hacienda, de nuevo un destacado Ministro de Hacienda entre el 2000 y el 2006, después de eso fue también Presidente del Consejo Nacional de Innovación en el gobierno de doña Michelle Bachelet y después de ahí Nicolás fue de nuevo al Fondo Monetario Internacional donde ocupó un puesto muy relevante, fue director del hemisferio occidental, que eso significa responsable de Estados Unidos, de Canadá y de América Latina y el Caribe. En la estructura del Fondo Monetario Internacional reporta directamente al Managing Director, o sea, no hay Vicepresidente como en la estructura del Banco Mundial, es equivalente a un puesto Vicepresidente en el Banco Mundial donde su línea es directa al Managing Director. Y después decidió dejar todo eso por volver a Chile y hoy tiene su gran responsabilidad como Presidente Ejecutivo del Canal 13. Ha tenido también varias facetas de artista en la vida, entonces también le ha ayudado a hacer esa transición. Pero hoy día nos va a hablar de su visión especialmente con respecto a dónde está América Latina hoy día y especialmente América Latina en el contexto global, los retos que tiene y las oportunidades que tiene en este momento. Entonces dejo, sin más introducción, es un gran placer para mí tener a Nicolás con nosotros hoy día. Bueno, muchas gracias Vitorio, un gusto estar aquí en el Centro Estudios Públicos con tantos amigos y con Vitorio en particular, quien fuera mi profesor y quien después nos tocara hacer la política económica en Chile en común. grandes años aquellos. Bueno, voy a mirar un poquitito el contexto internacional antes de caer a América Latina. Creo que me voy a detener un poco más en el contexto internacional que en América Latina, pero después podemos conversar un poco más sobre las inquietudes que ustedes puedan tener. He llamado esto una crisis difícil de gestión y creo que es un buen resumen de cómo veo las cosas. Como ustedes ven, si analizan lo que han sido las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para la Economía Mundial, en particular fíjense en el año 2013, ustedes verán que a lo largo de 2012 las perspectivas se han ido castigando a la baja. Por tanto, digamos, si pensábamos que no íbamos a recuperar en una semana de esta infección estomacal, ahora estamos pensando que va a tomar dos semanas, quizás vamos a tomar después tres semanas. Ha sido difícil digerir esto y los chilenos sabemos bien por qué es difícil digerir las crisis macroeconómicas que provienen básicamente de un problema de exceso de gasto, tanto privado como público, que lleva a un exceso de endeudamiento. Digerir el exceso de endeudamiento es una de las cuestiones más difíciles, tanto más difícil cuanto el problema digestivo, no lo tiene solamente uno, sino que lo tienen muchos. Están todos ahí en la sala de emergencia tratando de conseguir, ¿cómo se llama esto?, omeprazole. Así que esto ha probado ser de bastante más larga duración que lo que algunos más optimistas pensaban. Entre ellos no estaba yo, pero eso no corresponde trabar victoria. Vean ustedes, sin embargo, que algo que se sabe bastante bien, pero que vale la pena enfatizarlo, que no obstante el crecimiento muy, muy pálido de las economías avanzadas, vean ustedes que estamos en la actualidad pensando que este año habríamos crecido 1,3 y el próximo año 1,5. Si ustedes ven la historia, generalmente cifras de rozando el 1% de crecimiento de las economías avanzadas, eran consistentes con un mundo desarrollado, perdón, en desarrollo, que crecía muy, muy pálidamente y generalmente bastantes crisis. Remóntanse simplemente a lo que ocurrió a comienzos de los 80, a comienzos de los 90, en fin. También a comienzos de los 2000. Pero ahora vemos que el mundo emergente sigue abrumadoramente resiliente. Y voy a postular en la última parte de esta conversación que se entiende mucho más la leve desaceleración o revisión a la baja de las predicciones de las economías emergentes como el resultado de sus propias políticas y no como el spillover de lo que está ocurriendo en la economía avanzada. Bueno, como les decía, las predicciones mundiales se revisan a la baja. Con todo, todavía se espera una mejoría en 2013. Vean ustedes que la predicción es un poco mejor para el 2013 que para el 2012. Pero no me aventuraría a asegurar que no puede ser revisada de nuevo a la baja, con lo cual el 2013 no sea demasiado mejor, por lo menos en la economía avanzada, que en el 2012. ¿Qué juega a favor en esta coyuntura de difícil proyección? Es imposible no reconocer que los avances de la arquitectura en la eurozona, ya me voy a referir un poquito más a esto, la mayor convicción política en el proyecto europeo, ustedes dirán, ¿por qué dice eso? Si ustedes ven lo que ha sido la toma de posesión de los principales partidos políticos de Alemania, Francia, Italia, ha sido crecientemente una posición más europeizante. Por tanto, el core político de Europa está claramente en el proyecto europeo, con todas las dificultades que eso tiene. Pero eso sin duda es que es una buena noticia, porque inicialmente muchos estaban por partir Europa entre los más mal comportados y los mejor comportados. Otro tema que es muy interesante son los avances en el ajuste de la periferia de Europa. Si ustedes miran lo que ha sido la mejoría de la balanza comercial, por ejemplo de España, es realmente muy significativo. Incluso si lo tratan de corregir por factores cíclicos. Esto es natural, que como la economía se encuentra con alto desempleo, las importaciones están debajo de lo que ocurriría si estuvieran a pleno empleo. Pero incluso si corrigen por eso, realmente hay un cambio de precios relativos que hace que los problemas de competitividad, por ejemplo de España, vis a vis, los otros países europeos, haya tendido a nivelarse con bastante rapidez. No sin costos, pero se ha nivelado. Si hay mayor convicción política en el proyecto de la Eurozona, si se avanza en la arquitectura, y si los países que estaban con problemas de competitividad han comenzado a hacer las tareas y la competitividad se empareja. ¿Cuál es el problema, dirán ustedes? Bueno, el problema es que todavía hay mucho sobreendeudamiento y por tanto no hay mucho espacio para que los países aumenten su gasto. Tanto privado como público, en aquellas partes que están más recesivas. Y aquí va a ser una especie de carrera entre la velocidad con que los políticos se puedan poner de acuerdo para ir avanzando en cosas que son de común acuerdo, ya voy a hablar un poquito más sobre eso, versus el problema de la fatiga con el ajuste de las poblaciones. O sea, aquí pueden haber accidentes en el camino si realmente el problema de resistencia en los países que están sufriendo los ajustes más duros llega, digamos, a complicar el proceso político de modo excesivo. Realmente es complejo aventurar qué va a pasar, pero si tuviéramos una mejor economía política, yo diría francamente esto es solamente un problema de tiempo. Aún si ustedes me dicen, y con la economía política que hay, yo le diría esto también es un problema de tiempo. No creo, pero para nada, las posiciones que creen que el euro se va a terminar quebrando. Lo único que diría es que va a ser un problema de harto tiempo, no de poco tiempo, porque los avances en términos de lograr un proyecto común que en definitiva permita que los países más fuertes dentro de Europa respalden a los países más débiles, sobre la base de algún tipo de garantía, sobre la base también de que los países más débiles acepten condiciones de borde en términos de gobernanza fiscal y bancaria, ese proceso va a ser un proceso en que se van a ir moviendo de a milímetros. Y cuando se mueven de a milímetros, la economía va a seguir parada. Pero si creo yo que van a llegar a chocar, no. Esto es básicamente lo que se llama un chicken game. Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? Aquí yo quizás estoy en la parte más pesimista, pero hasta el momento, gracias a ti, yo siempre fui pesimista mientras estuve supervisando Estados Unidos y la verdad es que las cosas, hasta la realidad fue incluso peor que mi propio pesimismo. Así que por lo menos no parezco haber estado como el doctor Doom, que le dicen a, ¿cómo se llama? A Rubini. A Rubini, claro. O sea, es un moderado pesimismo, una moderada cautela. ¿Qué veo de Estados Unidos? Veo que es una economía que está completamente sana. No tiene un problema de grueso de endeudamiento, perdón, de insolvencia. Tiene un problema de endeudamiento, ciertamente. No tiene un problema bancario, los bancos realmente los mejoraron. Tiene un problema fiscal, sí tiene un problema fiscal, pero el problema fiscal es mucho más un problema político, de capacidad de ponerse de acuerdo, que es un problema de sustentabilidad de deuda. O sea, Estados Unidos no tiene problema de sustentabilidad de deuda si hacen las tareas. Obviamente tiene que hacerlas. El problema es que hacer esas tareas supone un consenso político que va a ser bastante elusivo. ¿Cuál es el problema entonces de Estados Unidos? No es una economía desbalanceada, el dólar está quizás algo fuerte todavía respecto a lo que debería estar. Pero eso se ve básicamente aquí en términos relativos dentro de los mercados maduros, el que se ve relativamente más estable. Entonces, lo que nosotros hemos tenido de alguna forma en el pasado con esta entrada de capital es que no aprecia mucho el tipo de cambio. Bueno, Estados Unidos lo tiene igual. Hay mucho activo de refugio en Estados Unidos. Entonces, entran capitales de Estados Unidos y el dólar está un poco más fuerte de lo que debiera estar en un contexto multilateral. Y obviamente el dual de eso es que el Renbimbi o el Yuan está más débil de lo que debiera estar. ¿Por qué entonces estoy moderadamente pesimista? Uno, porque a pesar de que ustedes ven todas estas noticias y la gente se alegra rápidamente en que han comenzado a repuntar ligeramente los precios de las viviendas, están repuntando desde niveles extraordinariamente bajos. Algo así como un 30%, 85% por debajo del PIB. Y repuntando muy, muy moderadamente. Ya hemos tenido experiencia en el pasado en que repuntaron un poco y después se volvieron a caer. ¿Por qué ese problema es central? Porque si ustedes piensan en Estados Unidos, Estados Unidos es básicamente una economía cerrada. El comercio con el resto del mundo no es importante, el punto está macro en Estados Unidos. Y dentro de la economía cerrada, lo que hace la diferencia fundamentalmente en términos de los ciclos más expansivos o más contractivos o más moderados es el consumo. Y el consumo depende de la riqueza. Y depende para un 80% de los americanos fundamentalmente la riqueza que tienen su casa, el valor de su casa. La gente mira mucho Wall Street y es cierto, es importante para el 20% más rico. Pero no es importante para determinar el consumo de las familias americanas. Lo que es importante para saber si las familias van a tener que ahorrar para su VG o si van a poder contar con que su casa es su activo fundamental para la VG. Depende del precio de la casa. Y está 30% debajo. Y con la cantidad enorme de obstáculos que hay para que el mercado de la vivienda se equilibre. Podemos entrar en eso si ustedes tienen ganas de saber todos los detalles que son bastante complejos. No pienso que vayamos a tener una recuperación muy rápida del valor de las casas. Y si no tiene una recuperación rápida del valor de las casas, el consumo no va a estar dinámico. Y si el consumo no está dinámico, ¿qué podríamos hacer? ¿Tratar de estimularlo con más política monetaria? Bueno, estamos con el Zero Bound. Obviamente todos sabemos que el Chairman Bernanke ha estado cada vez más tratando de impulsar el consumo sobre la base de decir que primero que no iba a subir la tasa de interés hasta 2013, después hasta 2014, ahora hasta 2015. Para afectar la curva de rendimiento. Y ahora último, comprando MBS, o sea, Mortgage Backed Securities, para tratar de votar la tasa hipotecaria y por ese lado estimular el mercado de la vivienda. Pero lo que puede hacer la política monetaria es realmente poco. Entonces tenemos aquí el segundo problema, que en el contexto de familias asustadas porque la riqueza está baja. Podríamos tener, pensando en nuestro amigo Keynes, una política fiscal que fuera relativamente más activista. Pero Estados Unidos tiene un problema de deuda. Y tiene un problema político de consenso respecto al tamaño del Estado que es gigantesco. Y mi mejor impresión es que a pesar de que hay buenas señales, por lo menos los republicanos han dicho que están dispuestos a cruzar el pasillo, como dicen allá, y conversar. Mi mejor impresión es que frente a este problema del precipicio fiscal que se viene ahora, la solución que va a terminar ocurriendo, el compromiso va a ser un compromiso que va a ser insuficiente desde el punto de vista de los problemas de mediano plazo de la deuda norteamericana y excesivamente restrictivo desde el punto de vista de la política fiscal como elemento cíclico. Si estoy hablando demasiado en complejo, no van a atacar suficientemente los problemas de mediano plazo que son básicamente el problema de las pensiones y el problema de los costos de salud. Que es lo que realmente hace la diferente de la dinámica de la deuda porque el corte demócrata no va a estar dispuesto a ceder mucho en eso. Y no van a lograr de los republicanos que no contraigan en exceso en el corto plazo para evitar un problema cíclico. Entonces el compromiso va a ser no van a atacar suficientemente el problema de la deuda porque no van a meterse en los que se llaman entitlements al punto de darle sustentabilidad y como compensación dado que eso no va a estar suficientemente flexibilizado desde el área demócrata los republicanos no van a estar dispuestos a darle más oxígeno a una política fiscal relativamente más laxa en este contexto de consumo relativamente recesivo. Por todo eso yo soy de la opinión que siendo la economía macroeconomía americana una economía sana que no tiene problemas estructurales para crecer excepción hecha de lo que dije del dólar pero tampoco es tan importante para la macroeconomía americana el dólar porque es una economía como decía muy cerrada. Por todo lo anterior creo que Estados Unidos va a seguir absorbiendo este problema digestivo que se le generó con el sobreendeudamiento lentamente y veo un Estados Unidos estable pero creciendo al 2% y por tanto no haciendo progreso significativo en términos de mejorar la tasa de desempleo o por lo menos el empleo porque uno nunca sabe lo que pasa con la fuerza de trabajo es una economía lenta. ¿Qué es lo que entonces se deduce de todo lo anterior? No veo a Europa en crisis que eran del euro pero veo avances milimétricos de lado y lado en términos de lograr desentrampar el problema de sobreendeudamiento de la economía periférica a cambio de ceder más soberanía a las instituciones paneuropeas por tanto en el corto plazo o en el corto y mediano plazo Europa lo veo extremadamente blando o casi no creciendo Estados Unidos creciendo poco dirán ustedes bueno en este mundo ¿qué nos va a pasar a nosotros? Poco poco porque este es el cambio estructural más impresionante que se haya producido en las últimas décadas en lo que se llama la cadena sur-sur o sea realmente se ha generado un un encadenamiento entre China y toda su periferia y el resto de la economía desarrollada el África de Sub-Sahara y básicamente Suramérica Centroamérica y México están más encadenados de Estados Unidos Suramérica está encadenado al clúster chino junto con todas las economías que la acompañan entonces el punto es producirá este este escenario Bumpy como dicen los norteamericanos Bumpy en el sentido que van a haber turbulencias pero estable de absorción digestiva de los excesos de endeudamiento en Europa y Estados Unidos Bumpy pero moderado con crecimiento de 0% en Europa 0 a 1 y un crecimiento de 2% en Europa ¿producirá un problema en la economía china que nos arrastra a todos en una especie de círculo infernal? mi impresión es que no la capacidad que ha tenido la economía china de redirigir su foco de crecimiento desde la demanda externa a la demanda interna ha sido colosal me tocó bastante ir a China conocer bastante a la gente allá y con el que hablaba mucho que era con uno de los subdirectores que se llama Shumin que es chino y que fue vicepresidente del Banco Central de China y contrariamente a lo que muchos podrían suponer las empresas chinas buscan la demanda y si la demanda estaba en Alemania antes satisfacen la demanda en Alemania pero si está ahora en Beijing o en la ciudad que se les ocurra bueno redistribuyen el precio productivo y van a donde está la demanda el problema que muchos temían de que fuera imposible que una economía que estaba basada en las exportaciones y que ahora iba a tener exportaciones muy blandas porque Europa y Estados Unidos están recesivos esta sustitución de la fuente de crecimiento desde demanda externa a demanda interna iba a ser prácticamente imposible porque no se podían comer todos los chips por así decir bueno ellos tienen capacidad de sustituir rapidísimamente y el problema de China es cuál cuál va a ser el elemento que va a garantizar el dinamismo de la demanda doméstica no el problema de transferir desde demanda externa a demanda doméstica bueno voy a ir rápidamente sobre esto porque me alargué más en el panorama general pero básicamente esto no es más que dar datos sobre lo que he estado diciendo ustedes ven ahí lo que estaba pasando con los precios soberanos y bancos europeos que han ido al alza o sea hay una cierta fatiga cada vez más de los mercados y de las poblaciones respecto de la inexistencia todavía una solución que convenza a todos como perdurable hemos tenido distintos eventos finalmente la autoridad europea y el banco central europeo deciden reaccionar los precios se calman hasta que viene el próximo evento vuelven a subir reaccionar nuevamente se calman pero en este digamos reaccionar tarde a lo que el mercado está presionando por soluciones sostenibles desgraciadamente nunca volvemos al plató anterior de tranquilidad volvemos estamos cada vez más arriba y claro spreads más altos significan en la práctica y esto es importante entenderlo que la política monetaria se hace más dura porque a la misma tasa base que está muy cerca de cero del banco central europeo la política monetaria relevante para España o la política relevante para Grecia es la tasa del banco central más el spread entonces esta tendencia que ustedes ven en la flecha significa que desde el lado monetario la política se hace cada vez más contractiva a lo que tenemos que sumar el hecho de que para revertir esta falta de confianza por parte de los mercados inevitablemente la economía sobreendeudada tiene que ser ajuste fiscal o sea la monetaria y la fiscal están en modo contractivo y las familias están sobreendeudadas entonces fuentes de crecimiento pocas muy pocas si producto de los cambios estructurales y también de la recesión los precios relativos están haciendo su trabajo la competitividad está mejorando pero cómo crecer es realmente un dilema muy problemático mientras no caigan estos spreads for good ahora ya tenemos quizás lo tengo acá a ver déjenme ponerlo en simple piensen en Europa como Estados Unidos un gran territorio un continente economía cerrada desde el punto de vista digamos de que lo más importante es lo que pasa adentro más que la relación con el resto del mundo si ustedes miran cuánto el nivel de deuda pública de Europa no es mayor que la de Estados Unidos toda Europa ya consolidada si ustedes ven el problema de competitividad de Europa o sea la desalineación del euro multilateral es parecida a la desalineación del dólar por tanto la diferencia entre Europa y Estados Unidos es como si Estados Unidos tuviese algunos estados con la banca en muy mala situación y algunos estados muy endeudados pero no existe el federal reserve que supervisa los bancos en todas partes de Estados Unidos y no existe el tesoro público o fondos federales para evitar que aquellas partes del país que son endeudados entren en una dinámica de ajuste recesivo que arrastra el resto del país esto por lo más sucedió en Estados Unidos en el pasado lo que está viviendo Europa ahora sucedió en Estados Unidos y el paso natural para evitar esta dinámica de entropía esto es que cuando partes del conjunto les va mal arrastran a todo el conjunto hacia abajo que lo que está ocurriendo hoy día que usted sabe en Alemania está apenas creciendo es una especie así de hoyo negro que está constituido por la periferia ¿cómo puedo evitar eso? ¿cómo lo evitó Estados Unidos? eso la va a ser tener un banco central que era un lender of last resort para todo Estados Unidos pero obviamente tenía facultades de supervisión y fiscalización de los bancos porque nadie puede prestar si no puede fiscalizar y hay una estructura fiscal que no obstante tener presupuesto en cada uno de los estados hay un fondo federal que son de suficiente entidad como para hacer las compensaciones cuando los shocks son asimétricos por ejemplo si ustedes ven Canadá Canadá tiene la parte oeste bollante y la parte este hundida pero hay transferencias fiscales internas entonces la riqueza de Calgary va en parte a los problemas que tienen en Quebec o en Toronto Toronto menos eso no existe en Europa y ¿qué es lo más importante cuando yo les decía al principio las novedades de arquitectura? en que ya crecientemente la aceptación de que tiene que haber un banco central único con facultades de supervisión única y que tiene que haber lo que se llama el fiscal compact o sea alguna forma de política fiscal única esa idea que era lo que le faltaba a la arquitectura europea y le insisto fue por lo que pasó en Estados Unidos en el pasado está cada día teniendo más aceptación elementos que van a sentir claramente la disposición del SB a través de ahora de las OMT que son los que sustituyó las litros pero bastante de mayor entidad con eso Europa tiene un prestamiento de última instancia porque el Banco Central Europeo dice voy a comprar por los soberanos todo lo que sea necesario pero para eso yo necesito que ese soberano tenga un programa y es exactamente como lo sabrá don Vitorio donde hoy día el señor Rajoy me imagino tiene consultas con el Arcángel o con quien consulte y está el problema político podré o no podré cierto hacerlo sin que la población se me venga encima pero obviamente que ahí ya está el principio de la solución o sea si yo puedo fiscalizarlo a usted yo le presto plata y vamos atrás ¿qué es lo que necesitamos para que Europa repunte? para que Europa repunte lo que necesitamos es que la política monetaria relevante sea más blanda que es lo que ha hecho Estados Unidos por eso Estados Unidos está saliendo aunque sea el 2% y eso significa bajar los spreads si no se bajan los spreads Europa sigue implotando y para bajar los spreads tienen que tener alguna forma de garantía de aquellas partes de Europa que están más sanas y la garantía a través del ECB ya sea con las OMT o ya sea con los distintos mecanismos que tienen va a venir si solo si ellos llegan a un acuerdo en términos del programa económico en el corto plazo y en términos de la institucionalidad que significa como se llama renunciar a cierta parte importante de la soberanía ya renunciaron a la soberanía de política monetaria pero tienen que renunciar a parte de la soberanía en materia de supervisión bancaria y finalmente sin duda alguna a parte de la soberanía en la política fiscal de lo contrario no hay transferencias de las partes potentes o dinámicas a las partes recesivas de las partes menos endeudadas a las partes sobre endeudadas y si no se produce esa transferencia tenemos el mecanismo que el promedio tiende a ser la situación de los más bajos y no de los más dinámicos eso en síntesis es lo que está pasando en Europa podemos después entrar en detalle los elementos están claros tenemos que tener en la periferia estos programas con la troika para que pueda entrar el Banco Central Europeo con las OMT y está también el tema de que los fondos del ISM recapitalizan los bancos para evitar que se contraiga excesivamente el crédito del sector privado es un más que lo ha venido diciendo el Fondo Monetario hace mucho tiempo pero esto requiere todavía más trabajo en Bruselas en términos de acuerdos políticos por tanto mi mejor pronóstico me pueden cobrar la palabra es que Europa no se va a quebrar no va a haber quiebre el euro no va a haber ninguna cosa catastrófica pero que van a estar dos o tres años más en una recuperación si acaso recuperación pero lentísima y por tanto la política monetaria europea lo mismo pienso de Estados Unidos por lo que les decía recién respecto del acuerdo fiscal la política monetaria de las principales monedas de reserva el euro y el dólar van a ser extraordinariamente luz extraordinariamente baja por el futuro previsible 24 meses un último pelo en la sopa pero que a veces los pelos en la sopa pueden ser los que hacen que en la sopa no les guste a la concurrencia es Grecia 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 es otro es otro animal el problema de España Italia la sustentabilidad de la deuda uno dirá cuánta reforma estructural cuánto ajuste fiscal pero todos están dentro de un cierto marco Grecia no tiene cómo pagar su deuda no hay caso y el problema atroz y hoy día está bastante enfrentada la propia troika como habrán leído no puedo comentar demasiado porque sé demasiado entonces no corresponde es como usted al final le hace un write down de deuda oficial a Grecia sin que los demás digan bueno y por qué a ellos y no a mí eso tiene que ser un sistema en que si usted hace un write down los otros paguen las penas del infierno porque si no el reto va a decir bueno yo quiero lo mismo entonces la disciplina es completa realmente es difícil políticamente el absorber un caso que es tan diferente o sea Grecia quedó realmente descalzado en el sistema euro completamente descalzado es otro bicho que Perú Portugal o España o Italia bueno yo sigo insistiendo en que este problema de la periferia que es perfectamente absorbible por el centro de Europa en la medida que tenga un acuerdo político no es algo que tenga un spillover de importancia a menos que haya digamos un quiebre del euro problemas de sobreendeudamiento y problemas de repudio de deuda generalizado cosa que no veo no veo que esto tenga spillover muy importante hacia el resto del mundo y si ustedes ven distintos indicadores de bonos ya sea los bonos de activos seguros o se lo voy a mostrar un momento más los bonos latinoamericanos y los bonos corporativos entre Estados Unidos ustedes ven que cada vez que hay unos episodios de riesgo bueno primero Liman pero después los episodios de Grecia los episodios el mercado inicialmente se asusta un poco más de la cuenta se va solamente a bonos del tesoro o a Bunz de Alemania pero a los días o semanas esto vuelve a la normalidad y los bonos corporativos y los bonos de gobierno de los países emergentes vuelven a estar extremadamente bien o sea un problema de crisis financiera en Europa que vía credit rationing como ocurrió con Liman nos venga a pegar a la economía emergente lo veo muy poco posible el mercado no lo ha estado pricing y todo lo contrario cuando pasa la turbulencia nuevamente los mercados vuelven a ponerle precios buenos a las deudas de países emergentes esto ya lo cubrí básicamente es lo que le conté el problema fiscal en Estados Unidos y el problema de los precios de las viviendas y el consumo de las personas eso hace que no veo ningún riesgo de ninguna crisis en Estados Unidos el deleveraging por ejemplo que han tenido los bancos americanos desde Europa ha sido muy fuerte los bancos estaban expuestos en Europa y lo que es más importante si algunos decían bueno si Europa entra en una crisis lo decían por ejemplo respecto al Santander para América Latina si entra en una crisis y el Santander hace deleveraging fuerte en México en Brasil puede complicar el crédito en México en Brasil o en Chile eso no ha sucedido porque la práctica bueno tiene un modelo cierto segmentado como ustedes saben pero también se decía respecto a Estados Unidos qué pasa si los bancos europeos que están en Estados Unidos que son muy importantes hacen un deleveraging muy brusco lo que está pasando es que hacen deleveraging y como es normal en una economía sana otros competidores han tomado la la aposta o sea aumentan los bancos americanos en su presencia y disminuyen los bancos europeos pero el spillover de una crisis financiera de Europa hacia Estados Unidos es claramente muy improbable claramente muy improbable créanme que miré hoja de balance por hoja de balance por tanto Estados Unidos se explica por su propia dinámica política no se explica por lo que está pasando en Europa es cierto que exportan un poco menos a Europa pero son magnitudes de décimas de puntos no más que eso bueno qué pasa con Latinoamérica desde este contexto aquí vamos a meramente especular digamos un escenario uno que es poco probable que todo lo que yo he estado diciendo sea producto de mis convicciones medio izquierdistas que hacen que el fondo confunda mi deseo con mi análisis y Estados Unidos es ese robusto capitalismo que finalmente se va a defender por sí solo y va a partir muy rápido y que los acuerdos políticos en Europa se precipitan se logran rápido y tenemos una salida rápida del mundo industrial ¿qué pasaría en ese que es poco probable todo esto es poco probable simplemente para que tengamos distintas alternativas el efecto comercial sería positivo para nosotros las tasas de interés internacionales obviamente serían en la alza en la medida de recuperación más rápida que lo anticipado ¿cómo afectaría a los distintos países de Latinoamérica? esto depende básicamente de cuán necesitados estén de financiamiento externo porque sería más escaso financiamiento externo en el caso chileno yo creo que no nos pasaría nada por lo contrario nos iría estupendo porque tendríamos un efecto comercial positivo y como no tenemos un problema de necesidad de financiamiento ni privada ni pública este no sería un escenario que nos complicaría para nada todo lo contrario nos facilitaría un poco porque permitiría con tasas de interés internacionales más altas posiblemente una depreciación del peso respecto a las monedas duras y por tanto equilibrar un poco más el crecimiento chileno que hoy día está muy tirado para los no transables un poco más hacia los transables un poco más hacia los exportadores desgraciadamente si hay exportadores acá este escenario a uno le puse poco probable así que no hagan ilusiones escenario 2 muy poco probable que es que hay un colapso del euro si el euro colapsa obviamente todos aquellos que salgan del euro cuyas monedas se deprecien brutalmente van a quedar en una situación de cesación de pago de su deuda inmediatamente porque las deudas están en euro por tanto va a pasar lo que pasó en Argentina cuando devaluaron etcétera etcétera ahí tenemos realmente un colapso financiero de gran importancia si eso sucede obviamente los capitales del mundo van a van a arrancar a los activos seguros vamos a tener caída de las bolsas eso no es tan seguro como los T-Bills o los Buns tendríamos un pequeño contagio financiero hacia Estados Unidos me estoy refiriendo al high grade o incluso a los bonos corporativos también hacia Latinoamérica pero yo pienso que sería incluso moderadamente intenso moderadamente intenso incluso en un escenario tan difícil como eso aunque siempre es difícil saber lo que los gringos llaman el wiring o sea cuánto de los bancos americanos en definitiva después de cuatro vueltas de mirar cómo son estos productos complejos cuánto están expuestos aquí entre varios países en una situación de pago no sabemos hasta donde el FED por lo menos puede saber no muy expuesto por tanto esto no sería un Liman no sería un Liman sería un cuarto Liman medio Liman y por lo menos los modelos que en el fondo hemos hecho sobre cómo sería Latam Latinoamérica afectado en un escenario así de caótico sería afectada pero no al punto de que en recesión posiblemente el crecimiento se reduciría a la mitad pero continuaríamos en el territorio positivo y sería digamos un shock que absorberíamos en el tiempo escenario 3 es el más probable que creo que ya está implícito en todo lo que les he dicho en que la recuperación de Estados Unidos va a continuar muy lenta y la de Europa va a ser prácticamente sin recuperación o sea el producto estancado por algún tiempo con lo cual las tasas de interés van a seguir extremadamente bajas con lo cual había cuenta que las turbulencias van a existir pero van a aplacarse y es muy importante lo que les decía que cada vez que ha habido turbulencia los spreads finalmente al cabo de dos semanas o tres semanas vuelven para abajo las monedas se vuelven a apreciar vamos a continuar entonces con tasas de interés internacional extremadamente bajas ¿por qué esto es problemático para nosotros? porque sucede que es como que Europa y Estados Unidos y también Japón están lanzando una enorme cantidad de liquidez que no absorben ellos porque están un poquito en trampas de liquidez parte de eso se va hacia el resto del mundo hacia economía emergente pero las economías emergentes no son iguales hay unas que tienen puesto un impermeable China que tienen un control de capital brutal con lo cual no entra la liquidez para allá entonces ¿a dónde se va la liquidez? América Latina África Subsahara entonces este escenario tiene problemas no en el corto plazo pero tiene el problema de que vamos a continuar con la tendencia a la presión de las monedas y con crecimientos en América Latina muy cargados el sector no transable con la apreciación del tipo de cambio real y con tendencia a la burbuja y eso es lo que hay que estar muy atento fíjense ustedes que sin todavía ser un problema crítico para nada tenemos déficit de cuenta corriente del orden de 3% en Chile en Colombia entiendo en Perú con un término de intercambio estupendo y con situaciones fiscales muy sanas en todos estos países tenemos un problema de exceso de gasto privado claro que no ha llegado a ser preocupante pero si se pero si continúa este mundo tan desequilibrado con el centro creciendo tan poco con política monetaria tan agresiva y con la China defendiéndose que no le entre los capitales y que no se aprecie el yuan obviamente la presión o lo que nosotros llamamos los vientos de cola hacia sobre todo la parte sur de Latinoamérica va a continuar siendo muy fuerte y aquí la importancia de la prudencia tanto en regulación financiera como en política fiscal es fundamental nada dirían ustedes para asustarse nada para asustarse yo les voy a entonces los voy a dejar un poquito asustados al final ¿cuál es para mí el de verdad riesgo pesado pesado que no es de corto plazo ustedes me dijeran ¿cómo es la economía chilena o la parte sur de Latinoamérica el 13 y el 14 creciendo como ahora quizá un poco menos no veo ningún accidente en el corto plazo hasta donde puedo ven este es el riesgo que me preocupa China fue muy exitoso en términos de redistribuir la demanda de demanda externa a demanda interna pero como ustedes lo ven ahí en la línea amarilla lo he hecho sobre la base de la inversión esto es una política fiscal a través de inversión pública que ahora es bastante más digamos calma o eficiente que lo que fue después de Liman después de Liman los chinos se asustaron tanto que hicieron una cantidad enorme de trenes que iban a ninguna parte en fin puentes que iban a ninguna parte pero ahora con más moderación tienen un pipeline enorme de proyectos de infraestructura a lo largo y ancho de China que van cursando según la necesidad del ciclo ¿es esto un problema de corto plazo? No China tiene la capacidad de continuar sosteniendo el crecimiento y la demanda interna a través de la demanda interna sobre la base de inversión por 2, 3 años sin problema esto es lo que dicen los chinólogos que había como 100 en el fondo monetario a los cuales yo solía conviar a tomar café porque me parece que era el punto más importante para entender Sudamérica pero todos sabemos que esto no puede ser sostenible y la gran duda es ¿podrán los chinos o no dentro del modelo político que tienen lograr que los consumidores chinos comiencen a reemplazar la inversión china que es mucho más fácil de digitar porque simplemente a través de política directa ¿podrán realmente estar en un modelo basado en el consumo? es complicado es complicado porque para eso requieren un régimen de protección social que los chinos ahorren menos por miedo a la vajer y o lo que me parece más importante un régimen de liberalización financiera ¿por qué los brasileños consumen una parte tanto más alta de su ingreso? porque pueden endeudarse los chinos no se pueden endeudar la familia no se puede endeudar no puede ir al banco a pedir un préstamo pero eso es un cambio tan brutal que ojalá lo logren a tiempo para que no se desacelere ¿por qué esto es importante? bueno está de sobra decirlo porque si China se desacelera grande de forma importante los commodities se van a caer y los commodities se van a caer con déficit por cuenta corriente de 3% actualmente en Brasil Chile Colombia Perú con una caída de commodities ahí lo pasaríamos mal pero eso no se va a producir todavía pero hay que siempre estar pensando cómo sobreviviríamos en un mundo con el cobre a un dólar 50 no sería tan fácil como se ve ahora muchas gracias